Mi motivación en mi trabajo se centra más en el ser humano dentro de su sociedad, pero también el ser humano dentro de sí mismo. Definir el trabajo es algo primero que no me gustaría hacer a mí personalmente. Autodefinirse es difícil, es difícil verse a uno mismo. Pero en términos técnicos, más bien, mi trabajo es un trabajo figurativo que puede encajar dentro del neoexpresionismo. Dentro de mi trabajo, la temática ha sido muy variada dependiendo del tiempo en que estoy viviendo, y hablo de un tiempo tanto intrapersonal como un tiempo en relación a la sociedad y el mundo en que vivo. Cada vez que comienza un nuevo trabajo, una nueva etapa, siento que voy comenzando. No tome en cuenta de los 20 años que vivo atrás. ¡Gracias! Gracias.